Maravilloso 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 Bravo Ha, İstanbul Sevil misi mu? Merhaba Ay, ay, ay Şelali Ay, başlarım alalım Evet Me gusta tocar gittere, me gusta cantarek son Mariyacchi me companya, cuando canto me cancion Me gusta tomar mis copas Abordiante es lo mejor También el que levanto con su sal y de sabor Ay, ay, ay Ay, ay, amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, ay, ay Ay, ay, amor Ay, mi morena de mi corazón Bravo 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 Ay, ay Ay, ay 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 Ay